Muy buena gente, soy Muguru y estamos en mi canal Una cosa, tío, estoy un poco cansado, la verdad De los niños pequeños y los llorones, ¿vale? Yo sé que soy el primero que reclama cuando ve algo Y que le parece una mierda de capítulo Y soy el primero porque yo lo que quiero es cosas buenas Yo lo que quiero, ¿vale? Si a vosotros os gusta perder el tiempo, vale Ok, por vosotros, pero a mí no me gusta Entonces, tenéis que entender una cosa y es que Yo, cuando veo algo que no me gusta, que no me está gustando Ni me está haciendo ni puta gracia No tengo por qué aguantarlo Igual que tú, si estás viendo esto y no te gusta Pues no lo veas, amigo La diferencia es que yo no dejo comentarios No hago nada, simplemente tengo que joderme Y verlo, y ya que estoy viéndolo Porque ya lo estoy viendo, me tengo que joder y verlo, ¿sabes? Tú, en cambio, si estás viendo este vídeo y no te está gustando Lo que estoy diciendo sobre tu anime Por lo que veo favorito Que te duele tanto cada vez que digo algo malo sobre el anime Masle, que no es un anime increíble Pero bueno Lloras Pues vas a dejar tu comentario todo quemado, ¿no? Entonces, claro La diferencia es que yo estoy viendo un anime Un capítulo Y tengo que opinar sobre ese capítulo Podemos intentar, ¿vale? Ser un poquito más inteligentes Y entender Que cuando yo critico un capítulo Es el capítulo No todo el anime Ni toda la temporada Ni todo, todo Cuando yo estoy criticando un capítulo Por ejemplo, yo ahora mismo voy a ver el 22 Capítulo 22 Si este capítulo es malo Te lo voy a decir a la puta cara Y no pasa mal A la puta cara no, por desgracia Porque no puedo Pero te lo voy a decir No voy a estar en plan como un loco Por un capítulo de mierda de 20 minutos ¿Vale? Es que nos están dando un capítulo de 20 minutos Que esperamos cada semana Y vosotros Algunos Estáis lamiendo en el culo Siempre A tonterías como estas Por eso No tenemos lo que teníamos antes Y por eso Pasa lo que pasa Y yo lo que quiero es tener lo que teníamos antes Esos animes Esos animes Que daba ganas De ver Cada Semana Que daba ganas De estar aquí Y estar viéndolo Pero Si tú te pierdes Dos capítulos de Masley Te da igual Y lo sabes Te da igual Te da igual Perderte un capítulo Te da igual Que sea atrás Te da igual Porque no es una locura Lo que estás viendo Y si te parece una locura Lo que estás viendo Si te parece uno de los mejores anime Es que Sinceramente No has tenido nada de anime En tu vida Porque para que tú digas que a Masley No puedes vivir sin Masley Amigo No sé Te falta Te falta Más contexto Más cultura de anime Para venir a comentar En mi contra Sobre Si es bueno o no Esto Que estoy viendo Porque sí Digamos que Ha sido interesante Lo que tú quieras Pero Si Si la parte más interesante De hacer Resurgir a un personaje Me la haces tan aburrida Y que dure un momento Y que Masley Si está la parte graciosa De Masley Ja 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 Aburre La parte graciosa Es para niños pequeños ¿De verdad te hace tanta gracia Un panecillo En la cabeza? Tío ¿Cuántos años tienes? De verdad Pregunto En plan Si te hace gracia Que en medio de un combate A Masley Se le ocurre La brillante idea De transformarse En un panecillo Que le vea la cara Al villano De panecillo Yo creo que aquí El problema Lo tienes tú Por la edad que tienes A lo mejor No lo sé Ahora me venden Al típico que dice Mugi Tengo 20 años Y me encanta Pues vale Pues te gustará Lo divertido Y lo Lo aburrido Porque A mí me gusta Donde meten caña ¿Sabes? No caña de Te voy a reventar la cabeza Sino caña de Tío Hay momentos serios Y momentos divertidos Este es un momento serio Estamos terminando La temporada Joder Dame momentos buenos Como pasó con Garpacho Tío En fin Un, dos, tres Le damos Es que me aburre Tener que explicar tanto Tío Y seguramente Este capítulo También sea una mierda Que nombre Si es que el anterior capítulo No fue una mierda Simplemente fue Desaprovechado Para mi gusto El anterior capítulo Fue Desaprovechado Totalmente Lo siento Se pudo hacer Muchas mejores cosas Te lo digo así de claro Tío Ya te digo Si yo entiendo Que esto Sea un anime De comedia Entre comillas A veces Pero la comedia No tiene que estar siempre ahí ¿Sabes? No tiene por qué Estamos en un momento Muy serio Y no es necesaria La comedia O sea Está en juego La vida del viejo Y de todos Lo del castillo Y haces comedia No eres el villano Si eres el villano Vale Pero si no eres el villano La comedia te sobra El villano diría algo como Vaya Por lo que veo Nadie va a llegar tarde A su funeral ¿Por qué? Porque nadie tiene el tiempo Por ejemplo ¿Están para ahí? Y el que me diga que es la esencia de master Te mete una hostia Si te reviento la puta cabeza La esencia ya ocurre Quiero ver al viejo Están arriba Pero si estaban arriba ¿No? ¿En el cielo? ¿O ya no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quieres un karma esto? Ah, vale El segundo hombre más bajo ¿No es después de él? ¿En serio? Bueno, tiene que ser fuerte Tío, este cabrón esconde algo Es que de veras Está muy tranquilo Le está saliendo todo mal Y aún así está tranquilo el cabrón Que esconde No puede ser tan fácil Menos mal Es que el viejo va a pillar Es que no sé ¿Cómo, cómo, cómo? La mitad de su cuerpo está en la mierda Como el Nepe lo tenga para ese lado El Nepe se te ha jodido también Cuidado ¿Es que eso quiere decir que esa parte suya ha muerto? ¿Que ha pasado el tiempo para él? ¿O simplemente ha cambiado el cono? Es que parece que no le afecta, la verdad Detención temporal El viejo va a morir, tú El viejo va a pillar Muy fácil ¿Es que no le afecta a esos milímetros? La verdad No lo ha cambiado ¿Es que no le afecta a esos milímetros? La verdad Yo no es el juego Es que no hay El camino El camino No es la verdad Es que no hay No es la verdad El camino ¡Hasta ya! ¿Puedo hacer el viaje? ¿Puedo hacer un viaje? No, 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 no. ¿A quién? Vale, al maestro. ¡Vaya frente tenía, ¿no? Los delfines se hunden al dormirse. Hostia, qué mal rollo, ¿no? En plan, es un delfín y te vas hundiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Veinte minutos al día! ¡Veinte minutos al día! ¡¿Qué? 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 ¿Qué? Espero que se ha perdido lo que está diciendo, ¿eh? No lo mato. Esto me parece muy bonito Lo que pasa es que el maestro no lo hemos conocido Entonces Pierde interés Mi opinión ¡Hostia! Se va a sacrificar creo Se sacrifica cabrón Parece una Genki-Dama Parece una maldita Genki-Dama ¿Qué cojones? Uranus Inclinación ¿Qué cojo? ¿Qué es esto? A ver si él tiene eso Innocent Zero también tendrá lo suyo Hostia No le da tiempo a hacer nada Claro pero si le vence Ya no hay más villano No no War the late En plan Borrador del mundo Algo así Dejo estar de una vez por todas Unos cojones ¿Qué ha pasado? No puede ser ¿Qué? ¿Tan fácil Le ha resultado de tener esto? A ver si el viejo va a morir Quizás sacrificándose Y matando a este también ¿No? No lo sé Es posible que le hechizas actíe voluntariamente Hostia Es bastante épico Sabes lo que está pasando La verdad Muy guapo Está guapo Se va a sacrificar Se está como despidiendo Se está como despidiendo Que pena Que pena Buah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me puedo creer que la hayan cagado de esta manera, tío. ¿Cómo era un pollo cagado así? No me puedes hacer esto, tío. Vale, sí, seguramente el viejo vaya a morir ahora por culpa del otro, pero es que... Esto se han pasado, ¿eh? Si lo mata es God. Si lo mata es épico, pero le voy a meter una crítica después, ¿eh? No, 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 no. A ver, a ver. A ver, a ver. Sinceramente no me esperaba que apareciera este cabrón. ¿Cómo coño está volando? ¿Cómo coño está volando? Lo dejaría el chopapilla. Más will gradual y al bor del mago más fuerte. Para mi gusto, la han cagado. Para mi gusto, estaban aquí, o sea, estaban un poquito aquí abajo y han ido como subiendo, pam, 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 y de repente, mira, para empezar, mira, para empezar, la despedida de Walbert, sosa y aburrida, ¿por qué? Porque es algo tan épico, tío, y lo reducen todo a, tengo un mal presentimiento, oh, esa luz, oh, oh, nadie insulte de una sola lágrima de conocimiento sobre, sobre, hostia, está usando eso, ¿sabes? Entonces, tío, más sentimiento, por Dios, coño, qué mal está hecho, es que de verdad, lo siento mucho, es que, me toca, es que a mí me toca, pensáis que a mí me gusta reclamar o quejarme sobre lo que estoy viendo, no me gusta, tío, pero es que es la verdad, estaba perfecto, un gran poder, de repente, aunque el mago fallezca, esa magia va a pasar, ¿sabes? El otro cagado de miedo, todo eso para que ocurra, se acabe, y de repente, ah, pues no me ha hecho nada, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, lo han reducido todo a un, se apaga, no me ha pasado nada, te meto una hostia, lo agarro del pelo, y ya está, o sea, es que me jode porque, es que, es un poder tan, tan, tan fuerte, que es que no le ha hecho nada, es que, ni un poquito, ni, ni esto le ha hecho a Inocencero, nada de nada, y no me parece justo, es que no es justo, porque, por mucho que sea muy fuerte Inocencero, estamos hablando que es, es un poder de sacrificio, pues muy fuerte que tú seas, el poder, tan fuerte de, de Walbur, ¿sabes? Que encima es de sacrificio, de, si lo voy a hacer, y seguramente muera, no te hace nada, encima lo agarras así, el tienes preparado, la cosa esa, para, atravesarle la cabeza, tío, le han cagado también ahí, en plan, yo, sinceramente, no me esperaba que llegase, eh, Masley, no me esperaba que llegase, yo pensaba que de verdad iba a morir el viejo, y que a partir de ahí, Masley, iba a darlo todo, en una pelea contra Inocencero, yo pensaba eso, pero, aparece, le mete así, un rodillazo en toda la cara, ¿sabes? Que ya ves tú, ahora seguramente nos dirán, bueno, es que, no es que esté volando, es que, se ha impulsado tan fuerte contra el cielo, que ha llegado ahí, y ahora está, haciendo así con los pies, para mantenerse, flotando, ¿sabes? No me jodas, que, ¿cómo coño está volando? O flotando, no lo sé, eh, a ver una explicación seguramente, pero, no lo sé, tío, a mí me ha mantenido debajo de los pies, no tengo ni idea, una, la escoba esa, como se llame, ya voló una vez, pero fue con los pies, haciendo así, ¿sabes? Entonces, eh, pero con la escoba, y no lo sé, porque, bueno, salva al viejo, el viejo está como así, oh, está inconsciente, o sea, está consciente de lo que está pasando, cuando el viejo tendría que haber caído, y pluf, no tendría que estar ahí consciente, ni hablando con más, tenía que haber, caído, pam, o que alguien lo recoja antes de que caiga, pero tenía que haber pasado eso, tío, y ahora la pelea de Innocent Zero contra Max, no sé, tío, no, no, es que, es que, tío, Walbert es un personaje que ahora mismo es como, hostia, qué bonito, el viejo, no sé qué, pero el viejo lo estamos viendo ahora, en la temporada 1, al viejo ni lo hemos visto, casi, en la temporada 2, apenas también sale, que no os va a gustar, solamente porque es el que confía en más, o sea, no hay una conexión, necesitamos una conexión para que ese sacrificio sea como, para derramar una lágrima, ¿te crees que yo iba a llorar porque muriese el viejo? No iba a llorar, me les sudo a los cojones, tío, yo, me hubiera gustado que la cosa esa lo hubiera atravesado la cabeza, hubiera sido épico, pero no, la han prefiero hacer a la forma absurda, pero bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, puu. ¡Gracias!